¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy Pinceladas espero que tengas un bonito día que ya comenzaba este vídeo dándote el consejo o la reflexión no sé dónde tú vives pero acá donde yo vivo venezuela estado tachia supuestamente llegó una nueva cepa de esto que nos está afectando a todos y es más contagioso todo el proceso y yo veo que la gente está yendo a discotecas está saliendo de fiesta etcétera etcétera sin el vídeo cuidado así que bueno quise utilizar esto para darte el consejo de que te cuides cuides a tu familia cuides a las personas que te rodean porque eso es bastante importante si yo sé que bueno todos los países tienen distintas situaciones pero bueno te va el consejo de que te cuides y cuides a los tuyos fíjense estoy jugando con las cuentas de mi esposa y le salió ya el titán kit entonces no sabe utilizarlo y pues yo decidí bueno le dije dame ahí para jugar unas partidas para que tú veas cómo se utiliza este titán que ya no pues no sabía bien qué es un titán y esas cosas así y decidimos chárselas a ustedes porque ella misma me decía que este robot no funcionaba y que varios de ustedes le habían dicho en los comentarios que como que no funciona el dock y yo dije no de verdad que quizás no es lo más op pero de que funciona funciona si lo sabes utilizar si fíjense ya llevo una doble aquí ojo no es que tenga mucho poder de ataque porque las tulumbas están a nivel 5 pero si puedes presionar y si puedes robarte una que otra aquí que es bastante importante si para tener un mejor resultado entonces les quise mostrar el videito porque me puse a jugar creo que 4 o 5 batallas con ella y estaba viendo que la gente opta mucho por tener unas tachas con thunder que son mucho más fuertes a la hora de atacar pero menos habilidosas y un blanco mucho más fácil de destruir y ella se quedó sorprendida porque jamás había matado a nadie con este doc le parecía muy pero muy mal robot y pues no yo acá le traté de me enseñar si déjame los comentarios si tuviste es un doc cuando estuvo esto de moda yo lo desee muchísimo y no lo pude tener si había que ser como que trampa algo así no me acuerdo tener como 50 cuentas de facebook para ganarse esa moneda especial y yo no lo hice y nunca lo tuve pero la gente lo usaba muchísimo con las horcans es muy bueno yo lo veía y siempre lo quise tener pero nunca lo tuve cuéntame si lo tuviste y cómo lo equipaste el otro robot que yo hice un vídeo ya en el canal mostrándolo es este bebé si todavía gente que dice que no funciona ni siquiera en ligas bajas así que no utilice estos robots al principio para que ella se da cuenta que si funciona así porque ustedes como que le dicen que utilice bastante el leo y a ella le gusta el leo pero fíjense lo útil que es este amigazo en contra de los fujín si en esta liga baja ella está en plata y hay demasiado fujín porque lo venden un paquetito por 5 dólares si no me equivoco que es el fujín o 10 no me acuerdo es el fujín y las taran sí y fíjense acá viene otro fujín tiene todas las ventajas tiene armas fuertes tiene escudo ansil tiene otro enemigo allí si otro aliado yo le aplico esta técnica déjame en los comentarios cómo se llama esta técnica y la conoces y si la sabes aplicar fíjense que se la aplique bastante bien si él estuvo ahí confiado se vino se vino un aliado a ayudarme bastante chetado un aliado bastante chetado pero yo vine y le aplique esta fíjense que mi aliado estaba mucho más chetado que yo tenía dos thunders y yo terminé haciéndole la jugada al fujín se quedó sin munición y me llevé esa kill si casi que perdí al amiguito pero me llevé dos kills que es bastante si o no cuéntame en los comentarios si utilizas a este gareth en ligas bajas porque hay mucha gente en este canal que esté en ligas bajas y si te gusta si a mí me encanta de verdad en esta liga este robot las poquitas veces que lo he estado probando de verdad que me ha gustado bastante sí pero bueno no es lo más chetado para ligas altas y bueno acá me lo matan porque bueno como todo es un robot bastante débil y sacó el titán verdad que tener un titán en liga plata es una locura yo cuando jugaba esto y estaban ligas bajas al principio pues jamás tuve tanto poder de ataque es súper lento si es súper lento y pero bueno es bastante divertido de utilizar cuando lo sabes utilizar sí y hay gente que le que le encanta jugar ffa como mi esposa y ella siempre estaba perdiendo porque el enemigo sacaba titanes y ella no tenía entonces yo le dije bueno tienes que subir a nivel 25 para que te den un titán lo más seguro es que ella le muestre la partida con su titán probándolo en ffa porque es lo que le gusta jugar a ella así inclusive es que no hay lag en ese modo de juego de verdad que es una locura jugué como cinco partidas en liga plata en cualquier es en cualquier hora la he visto jugar a ella sea al mediodía en la tarde y no sufre de lag de verdad que el lag está en ligas altas es una locura el lag de verdad que está como escrito el lag que hay en ligas altas porque te daña la experiencia de usuario pero bueno eso es otro cuento fíjense que el enemigo iba muy bien iba muy bien presionando pero después decidió quedarse atrás y pues yo aproveché un poquito para hacer daño a distancia así ya saben que el punto fuerte de este titán kit es atacar cuando tiene la habilidad disponible ya que si ustedes ven el simbolito azul que tiene encima el kit significa que activa la resistencia así o tiene más puntos de defensa de verdad que me gusta me gusta ligas bajas como una opción de distracción si si tú estás cansado de que te destruyan los pay to win hasta una cuenta en ligas bajas no yo no pienso que es bajar de liga sea la solución porque prácticamente es como que criticas a los pay to win porque te matan en ligas altas y tú bajas de liga con un super hangar en meca 2 y matas a los nuevos prácticamente estás haciendo lo mismo que no te gusta que te hagan sí pero bueno esto también es otro tema les quería mostrar esto porque hay gente que les dice que estos robots no sirven que el dock no funciona el gadget no sirve para nada y fíjense que si sirve si te puedes divertir si puedes tener buenos resultados hay que aprovechar en ligas bajas y perder aprender cómo es la mecánica de las batallas cómo funcionan las armas las distancias de las armas cómo funcionan los mapas los modos de juego pienso yo que estos robots de transición son efectivos con ese objetivo sí de que el jugador vaya desarrollando experiencia en el manejo de todo esto que después hay en el juego sí no hay pilotos casi en esta liga porque la gente no tiene ni robots bueno pues mucho menos pilotos y pues tampoco hay gente que usen muchos drones porque tampoco tienen recursos pero bueno estas ligas son especiales para que aprendas a jugar por lo poquito que tienes y luego pues vayas viendo todo lo nuevo que hay en ligas más altas y porque en ligas altas hay demasiadas cosas que uno se vuelve casi que loco déjame tu like si te gustó esta batalla y cuéntame cuál era tu hangar en ligas bajas cuál era tu hangar bueno yo me acuerdo que el mío era un fanático de leo y tenía cuatro leos en aquel entonces sí me parecía súper súper ese robot en ese entonces lo utilicé con las armas normales y la punisher la thunder en ese entonces era lo que había así no habían las armas que hay hoy en día que son bastantes y me acuerdo que el mapa que más me gustaba era dead city y power plant sí esos mapas pequeños porque le vean muy lento y los que odiaba y todavía sigo odiando es a llamantado y estoy en fin de verdad que no me gustaban bueno gente me despido fíjense que si se puede divertir unos cuantos robots acá más o menos vemos la liga de los enemigos es liga plata igual que ella pues estaba chequeando y pues me despido gente que tengas un bonito día ya 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 sabes que no se te olvide protegerte a ti y a los tuyos bye bye